...9 años lo estoy ejerciendo, a ver, ahora si yo digo que le amo, tengo que entender que él me amó primero porque él dejó el cielo y me vino a buscar a mí, pero también lo está buscando a usted si usted no llena ese vacío, déjeme le digo, usted necesita Jesucristo escuche este canto, medite en él, las cosas viejas pasaron, denle un aplauso al Señor Jesucristo escuche este canto, medite en él, las cosas viejas pasaron, denle un aplauso al Señor Jesucristo escuche este canto, medite en él, las cosas viejas pasaron, denle un aplauso al Señor Jesucristo escuche este canto, medite en él, las cosas viejas pasaron, denle un aplauso al Señor Jesucristo escuche este canto, medite en él, las cosas viejas pasaron, denle un aplauso al Señor Jesucristo tocque este canto, bendita en él, las cosas viejas pasaron, denle un aplauso al Señor Jesucristo escuche este canto, medite en él, las cosas viejas pasaron, denle un aplauso al Señor Jesucristo Ahora voy a ver Estudido por su sol Por su amor Y yo quiero Y yo quiero Estudido por su sol Estudido por su sol Y yo quiero Estudido por su amor Por su sol No piso Seguir por su amor Amagnetla!!! Met nato Mil asang Draw En tu opción Y yo quiero Me canto Arras de la voz Amagnetla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!